Uno, dos, tres, cuatro Se vinieron los cuatro compas ¡Dóngale! ¡Vaile va! Llegaron los cuatro fantasmas Para acabar con la mafia Lo que ellos no se esperaban Era el poder de la blanca Ahora se van a enfrentar A un poderoso rival En cartera han de buscar Y con todo atacar Hoy ya no pueden parar Hasta donde han de llegar Para acabar la poderosa Esa gran red criminal Estas tierras de Bolivia Están en medio de la lucha Del peligroso cartel Y los cuatro justicieros La batalla es sanguinaria Se libra ya sin sosiego Y se armaron de taso Con sus cuernos y escuadras El cartel ya contraataca Comiendo a los fantasmas En difíciles jugadas Los fantasmas ya no paran Quieren terminar la blanca La feria, la droga y las armas Son ambición sin medida La que traspasa fronteras Me va por un piendo días Para ponerles el alto Hay que estar bien preparados Como los cuatro fantasmas Justicieros corajidos Son el último recurso Cuando todo está perdido Y ellos llegan sin aviso Exterminando al enemigo Hoy, 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 hoy ¿Dónde están los manos? Ahí con cuidado, cole Uno Dos Tres Cuatro fantasmas Con sus cuernos y sus escuadras Abran su cabrón ¡Suscríbete al canal!